Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Splatoon 2 Hoy es el sexto episodio de nuestra guía Tengo muchas ganas de avanzar Ah, los datos de la actualización 4.7 Todo es de mejoría, nada de armas nuevas ni nada Si sabéis que este juego tiene los días contados Bueno, dicen lo mismo de Splatoon 1 Y hay gente que todavía lo juega Vale Se pasan las noticias Y es hora de ir a por todas Esta semana por suerte he cambiado los Joy-Con Mientras I will die in Endgame Lo de Vengadores Endgame Madre mía Menudo fin de semana Va a ser el cine La que ya debería estar cerca para mis sueños Es Detective Pikachu Ya sabéis que queda solo Unas semanas para que llegue El día 10 Por cierto que tendremos Videoblog especial sobre La película Videoblog sin spoilers Con crítica Como no Esa tinta Que no es de mi color Lo que cuesta es llegar de un área a otra Seguramente en este episodio vamos a terminar El área número 3 Jugaremos los 3 niveles que quedan Y luego los ¿Qué hago con Derramatik? No, no pasa nada No voy a pensar Yo creo que por lo menos aquí hay vidas infinitas Ay, demasiado malo el salto ¡Ole! Ahora dedicados a esto Ya tenemos el nivel 11 abierto Bombas a la fuga ¿Están listos? ¿Están listos? Tenemos el difusor dual de Elite Como arma de uso Y vamos a empezar ya Una de estas huevitas de salmón Cuidado Estos enemigos Uno salen huyendo Y dos lanzan Las bombas básicas Como no lo parezca duelen Ahí está la llave Venga, abre ese rojo No es difícil Por ahora hemos ido bien Somos la llave La clave Del corazón Primer checkpoint Cuando veis que se escapan No tienen más ganas de ir a por ahí Ahora es el momento adecuado Para contrarrestar Tengo que curarme esta Me han hecho daño Estamos vivos Bien, vamos Eso mismo Fetel Ah, por el siguiente Bien Usamos la llave Y a volar Llegamos al siguiente checkpoint No te dejes llevar Por la emoción Pero Ataca Uno Uno ¿Cuánto te vas a quedar Kioto? Kioto, Kioto Estás muerto Re, que te he muerto Che Vamos, camino Al siguiente checkpoint ¿Vos taríanos a tu izquierda? Ya lo veos No tienes que usar las uñas Muchachos Exploradores Venga, hay que recuperar la salud Sigue el tinta rail Para llegar hasta el final Hasta llegar al final Sin problema Checkpoint Otro autopatinador Los odio Los odio Los odio Los odio Decime si Ya dejas esto Al monstruito ¿Y otra? ¿Qué cabía? ¿Qué cabía? Tenemos un nuevo Tinta rail Ya sabéis que el modo Historia al final Solo voy a superar Todos los niveles No iré ni a por los secretos Ni a por nada Porque me niego Vale Estoy cogiendo Todas esas huevitas Para Llegarme Lo mal que he cogido Los joycons reparados Si no Estaríamos cayéndonos Y muertos Esta vez se va a mover Más rápido Seguimos Checkpoint Uno muerto Hay que Coger al segundo Por Ponda Y matar Walk A lo walk Vamos a hacer walk De Eutariano Checkpoint final Estamos ya Al del último Checkpoint De la jornada De este primer Nivel De esta jornada Sabéis Cada sábado La liamos Hasta el final Esto es un olvidado ¿Cuál tendrá la llave? ¿Me lo dices O me lo cuentas? Esto va a acabar En una situación Muy oscura Situación crítica No dejes de escapar Esa llave ¿Cómo es que Acertado La primera ¿Ábrelo? ¿Qué? ¿Qué? No dejes de escapar No dejes de escapar ¡Dispáralo! ¡Sé que sí! ¡En sólo ocho minutos! ¡No hay ni una bomba que se resista! ¡Nivel superado! ¡Bravo! Gracias por echarme una mano. Bueno, ahora vamos a ver cómo seguimos. Ya sabéis, quedan cada vez menos siluros por obtener. ¿Lo veis? ¡Sólo quedan dos! Vale, estoy un poco perdido. Hay que volver arriba. No es mal que aquí tienes vidas infinitas. Ahora, el de mirilla, dispara, golimar y ahora apunta esto para abrir el nivel número 13. Voy a poner mi difusor dual de nuevo. No sé si hay petición de Jairo, así que me importa poco. Sólo me importa llegar a la meta. La diversión ininterrumpida. ¡Mmm! Ha llegado una nueva arma de... ¿Lleva esto contigo? Te me servirá para recabar información importante. Con la tinta rayadora no habrá optariano que se resista. Es como una tinta con ZR y luego suéltalo para disparar. Con todo, ten cuidado. Cuando te encargas, eres vulnerable. Sí, entonces tú. No es probable como el heavy. El heavy. El heavy. El híbrido. El heavy. Uh-huh. Somos dos como él. Tú sí que sabes, agente 4. Yo es que valgo para esto. Bien, primer punto de control. Bueno, primer checkpoint. Recupera la salud. Suelo que más, suelo que más. Bien. Chicos, agente. Gracias. 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 Todo por arriesgarme por ese pergamino. Ahora que está para arriba. Ahora que está para arriba. ¿Quién no? Ahora que está para arriba. nada. Vamos a caer. De nada vale la pena quejarse. Exacto. que se lleva casi diez minutos metido en el mismo. Otras. Por un error de criterio. Masquito. de Universo. Me quedaré sin mi pergamino, pero es que yo no voy a... Yo ya no aguanto más. ¿Habéis muerto? ¿Habéis muerto? Toma tocino. A los cacharros, bueno. Solo queda ver si me puedo recuperar. A los cacharros. UNlanjo quieto. ¡Ya! ¡Ya! Y ya está. Bueno, tenía que ser hoy un nivel de estos que me fastidiara. ¡Olé! Un cerro. Ahí delante está la llave. ¡Viva YouTube World! ¡Viva YouTube World! ¡Súper guay! ¡Checkpoint! Seguimos. Lo mato antes de que se ponga fea la cosa. Y arriba. ¡Checkpoint! Lo mejor de todo es que no me estoy muriendo a pesar de las megatarlanzas que estoy haciendo. Hoy se puede decir que lo estoy haciendo más lento. ¡No! 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 Ya tenía que empezarme a ir mal hoy. ¡Ay, mandos! Dos mortes. Y todo por no mirar. No quiero tener que empezar desde el principio. Ya he perdido un montón de tiempo. ¡Si es más! Ya está claro. Tanto hemos perdido aquí que no voy a hacer el jefe. Lo dejo para mañana. Me vengo. ¡Hala! Chepo en final y recuperamos una vida. Perdida. Perdida la vida esta. Y como me muera otra vez... ¿Y ahora qué? No pares ahora. ¿Puedo conseguirlo? No me quiero morir. No me quiero morir. No me quiero morir. ¡Sí! ¡All in! ¡All in! ¡Qué día! ¡Qué día dichoso! ¡Qué maldito día! A ver, a ver, déjame consultar tu registro. Pero ahora me estoy impaciente por tener más datos con formigos antes de esa maravilla. Oye, eso es un préstamo, por amor a la ciencia. Bueno, ya tenemos la tinta rayadora de élite. Cambiamos de arma y vamos... ...a la última. ¡Ok! Vamos camino ya al último nivel. Primero de todo, me tiro, como no. Como aquí, vidas infinitas. Es una chulería, pero... Chulería, pero... Usad esto para teletransportaros al nivel 10. He de deciros que no tenéis que... ...usar el... Vale. Disparaos. Y justo aquí... ...cambiamos de nuevo de arma... ...y vamos con el último nivel, el nivel 14. Ya tengo que ver de cabeza por esto. Menos mal que sólo es la 1.54. Cuanto más usas le des el alma, más va a recopilar. Hay que acabar con esos... ...con esos cacharros. Ahora el tema es subir. Ya tengo la caja... ...rota. ...perfecto. ... ... ... ... ... ... ... ... Enfrona, flente. el enemigo se afuera y coge el maletín para mandarlos eso parece un lavado y engrasado o un lavado y un tinta sal rápido Adri si sigue vivo es por que no lo es liado no está mal creí que iba a salir de ese no iba a salir de la pieta todo apretado hasta aquí otra más que se va perfecto paso checkpoint aprovecha dispara ya tenemos un nuevo cerrojo zarandear como árbol eso es lo que debería alguna hacer con esos enemigos ikea 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 rondear como árbol ikea 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 ole no se puede que sea no me importa te vas a morir te lo juro bien hecho enemigos peligrosos tiradores experienciados recuperados seguir vivo después de tanto en este juego no se entiende me voy a morir me voy a morir me voy a morir me voy a morir has muerto ole toma party rock tenernos party rock hey 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 lo conseguí y otro checkpoint para mí bueno otro avancito depende de la hora en la que esté listo en este nivel podría ser el héroe uno de los que revendo hoy es de miraculous así que le voy a hacer le voy a hacer que tiene capítulo de estreno de la tercera temporada ¿dónde está el interruptor? ¿dónde está el interruptor? a mí me gustaría saber eso a mí me gustaría saber eso ¿cómo vamos a subir? ahí eso es un cupón parado el frito ¡Cupo lazo! Ya veo el pulsador El sitio más retorcido Para esconderlo Los malos son muy malos Y cuando su ideal Es más oscuro Que en sus preciosos escondedores XD ¡Temores! ¡Uh! ¡Trampas, trampas! ¡Pum! Otra vez sigo vivo Es que no me lo... Hay días en los que no me lo creo No estoy muerto No me he matado ¡Chepo en final! Y encima hay dos oto Amazonas ¡Buen disparo de francotirador! Como si fuéramos Keynes y Blay en MC En Cis Los Ángeles ¡Nioj! ¡Me he matado! Era la última que me quedaba Me quedan dos vidas Por suerte Me quedan dos vidas ¡Uff! ¡Quieta, malita! ¡Mala, mala! Una muerto Voy a colocar un poco de cinta aquí Para equipar prote Ok. La llame. Irá por ella. Vea que me han dejado todos Viras Vea que lo sigo ¿Y ahora dónde podemos usarla? Déjame pensar Está complicado, ¿eh? Me toca aviar No quiero pausar Voy a pausar un momento Ahora caigo Tenía mis dudas, pero Estábamos aquí desde el principio En el parking Ahí mismo Perfecto Volamos Volaré Y lo hemos conseguido Hemos tardado más de 12 minutos Pero Creo que no me importa Lo que pasa No, no Mejor vamos a ir a por el jefe final Ya que tenemos la oportunidad Vamos a acabar con este mundo ya Y tendríamos ya 3 mundos completados Y un cupón de la fritoneta Hora del calderón Oye, me he metido en esta misión No quería meterme en ella Ahora salgo Y listos Queda solo El nivel Final de este mundo Hasta no me quería meter aquí Que dos veces meterme Cuando no quiero Es malísimo Me enfado mucho Queda Un nivel Hoy Y no voy a dejar Que me gane ¿Y si a alguien se le ocurre Meter la pata? Digo ¿Cuál es el tema? Dispárame No vamos a dejarlo estar Vamos a ponerlo bien serio Y vamos a llevarnos El último Nivel De esta noche Bien Voy a ponerme Esto Y a la carga El tentacú Ya sabéis Yo corto cinemáticas Lo siento Cuanto más uso de el arma Más podré hacer el respeto A ver cómo se mata este ¿Qué es lo que se mata este Posible entintar su armadura Hay que reconocer que los australianos son más espabilados de los que parecen Y muy rápidos matando Yo creo que hay que apuntar a la nariz Cuidado que tenéis tres vidas Ahora ya sabéis cuál es el plan Entintadle el cuerpo, subíos Y destrozadle el tentáculo ¡Dos! ¡Ay, God! Te vas a enterar, voy Tejarte como un carbonita ¡Ponita! ¡Eso es! Cúbrelo de cinta Hay que intentar Recordad, esquivarle Y entron todo esto ¡Mátalo! ¡Eliminado español! Le damos esto Le damos al siluro ¡Mundo 3 completo! ¡En 3.30 encima! Y ahora tenemos que cortar Ok Es hora De dejarlo todo listo Por hoy Que hoy ha sido Un gran trabajo El que hemos hecho Y esa vera Se ha quitado de en medio Bueno amigos Espero que os haya gustado Este episodio de Splatoon 2 En el X-Play ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Cómo vamos de bien! En el próximo episodio Empezamos el cuarto área ¡Chao!